Lo que creo es que no se puede afirmar lo que acabas de comentar, humildemente y con mucho respeto te lo digo, en términos absolutos, porque depende del porcentaje. Por tanto, no se puede afirmar categóricamente lo que acabas de confirmar y, por supuesto, no se puede lanzar este mensaje porque es erróneo. En términos absolutos, no. Y para demostrar lo que acabo de comentar, me he traído unos datos que corresponden a una simulación de una provincia de cinco escaños en la cual hay 270.000 ciudadanos que pueden votar. Por ejemplo, en esta provincia, si supongamos que el PSOE obtiene 90.000 votos, el PP 65.000, Ciudadanos 40.000, Vox 37.000. Vamos a suponer que el porcentaje de votos fuese este. Pues los escaños se repartirían del siguiente modo. El primer escaño sería para el PSOE, el PP obtendría el segundo, el tercero volvería al PSOE, el cuarto sería para Ciudadanos y el quinto para Vox. Y ahora, si esta estrategia del voto útil funcionara en esta provincia determinada, vamos a suponer que hay 5.000 votos de personas que supuestamente querrían votar a Vox, pero por la estrategia del voto útil se pasan al PP. Bueno, pues el PP, en este caso, en esta segunda simulación, subiría a 70.000 votos, mientras que Vox retrocedería a 32.000 votos. La estrategia del voto útil del PP funciona en esta provincia. Bien, pues al final, con esta segunda simulación, el PSOE obtendría dos escaños, Podemos 1, el PP 1 y Ciudadanos 1. Por tanto, en la primera simulación ganaría el centro derecho, en centro derecha 3 a 2. Y en esta segunda simulación, donde funcionaría el voto útil, la estrategia del PP, sería al revés, perdería el centro derecha y ganaría la izquierda. Por tanto, depende del porcentaje, depende cómo queden al final los resultados electorales y en función de esos resultados electorales, vuestra teoría puede funcionar o habría podido funcionar o no. Está claro que dependiendo del ejemplo que pongas, podemos arrimar a nuestra sardina más o menos. Hombre, por supuesto, por supuesto.